apresura de porque esto lo va a quitar muy pronto ya que se encuentra bugeado y te enseño cómo conseguir las cuatro skin en este vídeo ya que pues nadie te lo ha comentado yo sí te lo diré el día de hoy más noticia mi gente también llega una nueva look royal de oro totalmente gratis con toda la colaboración de demon slayer y te enseño cómo conseguir esta increíble tabla al 100 y también todo el evento gratis de la academia de combate regreso a clases dime en la caja de comentarios te gustan las clases o no no ni merda qué tal amigos cómo están muy buenos días en este nuevo vídeo te vengo a platicar muchísimas cosas importantes número uno ya te diste cuenta que garena eliminó el intercambio de cubo mágico por acá en free fire si mis amigos recuerden que ese evento estaría disponible solamente por cinco días si no estaba mal yo creo que sí solamente por cinco días pero calma mi brother ya que me di cuenta de algo miren cracks miren garena agregó lo que son las skins a la tienda del cubo mágico por lo cual todavía tienen la oportunidad de poder intercambiarlas cuánto va a durar todavía no lo sabemos puede hacer que se trate de algún bug ya que garena pues había confirmado que la estaría quitando o sea solamente iba a ser por días pero ya se dan cuenta ustedes si la deja permanente pues por acá está muy bien de igual manera como te vuelvo a repetir esto está bugeado ya se dieron cuenta que las imágenes están así como que montadas miren amigos pues ya se dieron cuenta esto lo van a quitar nadie nadie te ha dicho esto por eso el día de hoy me levanté muy temprano a explicártelo esto está bugeado gente tienes que darte cuenta al día de hoy y tienes que intercambiarlo antes que lo quiten y bueno como vuelvo a repetir miren gente las las los banners está uno encima del otro por lo cual lo más seguro es que pues esté bugeado todo el evento y tienes que apresurarte para poder conseguirlo ahora nos vamos por acá con la otra novedad ya que garena está dando toda la colaboración de demon slayer por free fire totalmente gratis así es como lo estás escuchando y muchos van a decir tío soma pero eso es clipe eso mentira tuyo no mi gente miren cracks recuerden que ya regresó esta colaboración a nuestra región y puede hacer que garena esté regalando esta increíble colaboración también para nuestra región miren cracks acá tenemos giros con oro un giro mil diamantes y diez giros diez mil diamantes nos metemos por acá tan solo por 29 días me encuentro por acá en la región de tailandia donde garena está dando lo que es este evento miren cracks miren amigos ok pero en free fire latam que es lo que pasa entonces miren amigos acá tenemos la pared glue demon slayer también tenemos por acá esto gratis mi gente la mochila nivel 2 nivel 1 y nivel 3 luego tenemos también por acá esta máscara de aganesuca yo creo que fíjense amigos de que estas skin creo que la regalaron si efectivamente si la dieron gratis en nuestra región pero por acá miren amigos está en una look royal solamente con oro bueno y el relleno respectivo ahora sí hagamos las misiones del evento que llegó a latam el día de hoy bueno mis amigos y seguramente ustedes van a querer hacer lo que es esta misión 2500 de daño vean por acá miren inflige el 500 de año te lleva la caja de armas heraldo del inframundo bueno no es la mayor cosa pero bueno te la llevas gratis luego tenemos la sks también con más dos de cargador y menos uno de precisión recuerden que ustedes pueden equiparle lo que son atributos de armas evolutivas bueno de arma evolutiva realmente a la m4 a 1 con este aspecto gracias al nuevo sistema de ajuste de armas luego y tenemos lo que son más cajitas y por 2500 de daño te llevas esta tabla siempre al 100 que parece un maletín de escuela bueno que es lo que tenemos que hacer entonces nos vamos por acá al área de inicio ya se saben ustedes crea tu mapa van a ir a darle por acá ingresar su código y luego se van a ir por acá google y van a escribir por acá soma gamer xyz así mi gente así lo van a encontrar por acá si no yo les dejo el link directo por acá abajito dice inflige 2500 de daño en prefierre código de mapa para daño ff y ahí les estará apareciendo vamos a copiar por acá desde el inicio copiamos hasta el 924 le vamos a copiar de igual manera te dejo el código por acá para que lo copies rápido rápido en los comentarios en la pantalla y te lo dejo por acá unos segunditos 5 4 3 2 1 y 0 le damos a aceptar le damos por acá y le damos al botón de iniciar si te tira error ya sabes brother es porque le dejaste un espacio al final te dice código de mapa no válido es porque dejaste un espacio bórrale el espacio al final ya se los expliqué un montón de veces y me siguen preguntando le damos a la lupa y le damos al botón de iniciar y listo esperamos que nos empareje bueno ya en estos momentos está cargando por acá nuestra pues nuestra partida de kills rápido ojito mi gente que ahí está el soma gamer para que se suscriban amigos vamos a comprar por acá una ermita y lo que vamos a realizar es lo siguiente pongan atención miren pues son dos rondas en la primera ronda tú vas a hacer lo que es la misión y en la segunda ronda si tienes algún amigo pues él estará realizando lo que es dicha misión ok ok y ahorita puedo comprar miren cracks voy a comprar por acá bueno voy a comprar una thompson y lo que voy a hacer por acá es de que voy a eliminar a mi amigo solamente llega 40 gente procura tirarle a los pies y ahí estamos listo y ahorita lo que va a hacer la otra persona es que le va a tocar a él comprar lo que es su arma esto para que él también pueda hacer lo que es su misión fíjense amigos que algo muy increíble que yo pude observar es que en la región de brasil la gente pues si te deja hacer lo que son las misiones en cambio aquí a veces cuando tú emparejas con gente random muchas veces no deja amigos rápido te andan eliminando ok vamos a llegar acá a 40 ya casi gente fácil y rápido crees en tan sólo unos segundos y ya llegamos dice el lazo en lugar de bulla gente vamos a darle por acá continuar y nos vamos a ir por acá de nuevo al lobby para que ustedes vean de que si funcionó para que no digan pues este soma cortó el vídeo esto y lo otro ya vieron a veces la gente pues ahí critica regreso a clases y ya tenemos nuestra misión desbloqueada reclamamos por acá la cajita ok esta ya la tenía permanente de hecho pues bueno esta no sino que la m41 ya la tenía permanente cracks y vean por acá bueno ya me la dieron permanente también la sks bueno luego tenemos también por acá la tabla la cual vamos a reclamar por acá en estos momentos y muchísimos de ustedes tienen la gran pregunta cómo funciona el canje académico cómo conseguir toque en regreso a clases en frefire yo te lo voy a explicar por acá en estos momentos lo que tienes que hacer es jugar y te explico cuántos toquen te dan después de cada partida como pueden observar por acá ustedes mis amigos después de jugar lobo solitario free fire te estaría entregando tan sólo dos toquen citos por lo cual sería el método que yo menos te recomendaría dice obtén toquen de saca punta después de cada partida y canje a los para obtener premios ahora si tú vienes y te pones a jugar duelo de escuadras clásico o duelo de escuadras clasificatoria o un bay royal te quiero comentar que te estarán dando cuatro toquen de saca punta después de cada partida recuerda muy importante mi gente que básicamente garena te estaría entregando estos premios el día de hoy y es de manera ilimitada estos toques de saca puntas es decir después de cada partida puedes jugar muchas veces y siempre se estarán entregando toquen citos recuerden mis amigos que este evento estará disponible durante 13 días 17 horas y para conseguir esos toques de saca punta ya te dije cuánto te estarían dando después de cada partida así vas a poder reclamar lo que es la moda colegial a que de hecho esta skin ya se las había mostrado desde hace días gente recuerdan el calendario que les había subido pues ahí está mis amigos no les mentí ahí tenemos la skin de chica ok la falda está muy bonita pues llama la atención bastante tenemos también por acá pues la camisita como que no porque obviamente de colegio ahora pero no 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 mucho me gustó ahora las orejitas yo sé que muchos muchos quizán que la quedarán obtener totalmente gratis en total te gasta lo que son 110 toquen citos o sea más o menos son como 25 partidas si juegas duelo de escuadras clasificatoria o duelo escuadras clásico y bay royal dime en los comentarios te gustaron las recompensas del día de hoy nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima bye adiós y todos se cuidan soltos son